There's a new world coming and it's just a run Ven conmigo, es a donde voy cuando quiero estar sola There's a new world coming and it's just around the bend There's a new world coming, this one's coming to an end ¿Cómo lo...? Aire, es mi peculiaridad Si te muestro lo demás tienes que prometer que no vas a huir Jake, justo a tiempo, Miss Peregrine, un auténtico placer Es invisible Por supuesto Somos lo que se conoce en el léxico común como peculiares Claire, ¿por qué no comes? Es avergüenza frente a Jake No hay por qué Nuestras capacidades no encajan en el mundo exterior Y vivimos en lugares así Donde nadie puede encontrarlos Jake, juega conmigo Cuando naciste supe que eras de los muestros Es momento de que sepas lo que puedes hacer Pero yo soy alguien ordinario No lo crees, naciste para protegernos Prométeme una cosa Cuídalos Jake Lo prometo There's a new world coming There's a new world coming Donde nadie puede trabajar